¡Hacha chau! Hoy te estaré mostrando que puedes comprar el chico a refusión por tan solo 10 dólares. ¡Hacha chau! ¡Hacha chau! ¡Hacha chau! Veamos para que me alcance. Voy a invitar a mi familia de haber calzado para 3 personas. Hoy me pediré dos chaufas, unos tritos y otros fritos. ¡Veremos! ¡Hacha chau! Gracias por ver el video. Ven a probar este jugoso pollo y no te arrepentirás.